bueno como todo en la vida se acaba se acabó el desayuno pero te quiero mostrar es un detalle no pero que me ahorro tiempo dinero y me llevo mi pancito para la escuela como una primariosa con mi bolsita en alemán claro ya yo llego acá las chicas preparan el desayuno ya saben que me tengan que poner un pancito para llevarme extra así se llama extra porque ya sale fuera del entonces qué cosa hago yo para la dieta un poquito vamos a ver un poquito de mantequilla y un truco que me enseñó mi esposo mira pongo este papel platina acá que obviamente después me tengo que acordar si no no me lo voy a comer y entonces uy me olvidé el tenedor no importa le pongo el tomate con la lechuga el quesito mozzarella y la albahaca acá se llama basilicum y de la llapita la llapita un jamoncito y su burkel que es el pepino y así que así me voy lo envuelvo en una servilleta obviamente para que esté bien protegido y me puede durar horas porque el pan acá en alemania es lo máximo no sabes dura horas de horas no se ablanda no se enfría queda muy bien y bueno ahora ya salgo como que me voy a mi colegio con mi loncherita esta es mi bolsita que me voy a estudiar y como decimos en el perú ya comí que hago aquí aunque fíjense